Aguilera denunció que presuntamente se utiliza un formato económico aplicado por parte de gobiernos ajenos al venezolano. El Partido Comunista denuncia y ha denunciado en varias oportunidades ese formato aplicado de esa guerra para derrocar a un gobierno democrático como el de Salvador Allende, eso está aplicado no solamente en Venezuela y Latinoamérica y el Caribe, esto ha venido sucediendo. De la misma manera el secretario del Partido Comunista de Venezuela hizo la invitación para este próximo 6 de febrero a una concentración que se realizará en Puerto La Cruz. Desde el municipio Sotillo, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.